En primer lugar, me gustaría agradecer a la Federación de Autismo la invitación por participar en estas jornadas dedicadas a compartir conocimiento y experiencias que permitan ir avanzando en la mejora de la provisión de apoyos y el bienestar de las personas con autismo. Los apoyos, como por ejemplo, pueden ser los de la planificación centrada en la persona. La planificación centrada de la persona, ¿de dónde surge? Porque todo el mundo, yo creo que ya a estas alturas conocemos qué es eso del PCP. ¿De dónde surge? Es un proceso continuo, una evolución que va reflejando los cambios ocurridos en diferentes ámbitos en el siglo pasado, en el siglo XX. Así, por ejemplo, desde la psicología se refleja a través de la psicología humanista, que surge en el siglo XX como una tercera fuerza frente a las dos corrientes en aquel entonces prevalentes, que era el conductismo y el psicoanálisis. Y esta corriente supuso la defensa, la recuperación de conceptos como el de la subjetividad, el de la experiencia vital o el de la construcción de significados. Entre las asunciones de este enfoque, por eso influye también en la PCP y que tienen especial relevancia, sobre todo para los procesos de intervención social, se encuentra el interés por centrarse en la persona y en el significado que ésta otorga a su propia experiencia, la dignidad de la persona como valor central, la atención a las características específicamente humanas, como son la capacidad de decidir la creatividad o la necesidad de autorealización, el interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona, la idea de la persona tanto en relación a cómo se descubre a sí misma como su interdependencia con los otros, tanto individuos como grupos, donde el principal representante fue Carl Rogers, su psicología centrada en el cliente. En el ámbito educativo, las bases las sientan al principio de normalización que surge en Europa, va traspasando fronteras, en aquel momento no era tan rápido como ahora, no teníamos esa conectividad, y llegan hasta Estados Unidos, donde Wolfgang Berger observa cómo la discapacidad parece diferente en Escandinavia que en Tennessee o en Nebraska, y trata de comprender el porqué de esta diferencia, observando que precisamente esa diferencia reside en el principio de la normalización, que sustenta la forma de actuar, en la forma de ver a las personas con diversidad y comprenderlas. Se habla de la discapacidad social como una construcción social, en la que ésta será considerada de diferente forma dependiendo de cómo las personas vean y definan la discapacidad. En esos orígenes también surge un movimiento de padres, de personas con discapacidad intelectual, que junto con profesionales que estaban interesados en ese ámbito, crean una asociación que quizá es la asociación más conocida y que ha ido siendo el puntero en todos estos aspectos, como es la Asociación Americana de Retraso Mental, la AAMR, que actualmente se llama Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, y que fueron reivindicando los derechos de sus hijos y dando lugar a grandes avances, redifiniendo la discapacidad y moviendo, podríamos decir, el mundo simplemente por el cambio de un verbo, el verbo del ser al tener. La persona no era una persona con retraso mental en aquel entonces, sino que tenía retraso mental. Y fíjense, la diferencia de este verbo viene a decir que ser se siempre, pero tener se tiene más, se tiene menos, y eso va a depender todo de los apoyos. Y surge ahí el tema de los apoyos, unos apoyos que los definen como recursos, estrategias, cuyo propósito es promover el desarrollo, la educación, los intereses y el bienestar personal, y que son pieza clave en la mejora del funcionamiento individual. Por eso es la importancia de los apoyos y por eso estamos todos aquí, porque al final somos profesionales del apoyo. De hecho, un propósito importante de la descripción de las limitaciones de una persona es precisamente el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo y siempre considerándolo junto con las capacidades y las potencialidades que puede tener la persona. Estos derechos fueron reconocidos, han sido reconocidos, avalados por las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y hemos ido avanzando. Los servicios comienzan a hablar de modelos de apoyos, donde entre las técnicas e instrumentos que proponen la Asociación Americana de Discapacidad, Intelectual y Desarrollo, la definición de 2002, ya nos hablan incluso, dentro de las herramientas de estos apoyos, de la planificación centrada en la persona como una herramienta valiosa para poder proporcionar apoyos a cualquier persona que presente una diversidad. Como vemos, la planificación centrada en la persona se reflejan todos estos cambios que han ido ocurriendo en la filosofía y en las prácticas de prestación de apoyos a las personas con discapacidad. Ya tenemos unos orígenes enraizados en todos estos aspectos que hemos comentado. ¿Pero qué implica la planificación centrada en la persona? Bueno, implica principalmente una forma de pensar, una forma de pensar que está sustentada por un modelo que supone una forma de ver a la persona con diversidad, como nos decían en relación a la normalización. Una forma de ver a la persona con diversidad y los servicios que se les van a ofrecer. Donde la persona con diversidad tiene derechos y además de las debilidades y limitaciones tiene capacidades, tiene fortalezas, tiene talentos, que es importante. Ya no solo descubrir, sino también de describir y de narrar, de contar. ¿Por qué? Porque eso también permite crear una identidad personal en la persona. Saber quiénes somos. Nosotros vamos creando y generando nuestra identidad personal generalmente a partir de la adolescencia, contando nuestra vida, narrando nuestra biografía. Por eso es un papel importante, no solo saber, sino también contar. Donde es importante pasar de una relación en la que otras personas, por conocimiento, por protección, muchas veces con la buena intención, pero que quieren tener el derecho de decisión sobre otra persona. Vivir dos vidas. Vivo la mía y vivo la tuya, que te la voy a manejar mucho mejor. Entonces, aquí este poder de decisión, este control compartido en un clima de respeto es lo que se potencia con la planificación central de la persona. Supone proporcionar apoyos desde un compromiso ético, que se refleja desde unas determinadas actitudes, valores y responsabilidad por parte de los profesionales del apoyo. Porque independientemente de la categoría laboral, todos pasan a ser profesionales del apoyo. Con esta filosofía de base se propone también una metodología, una forma de hacer, una forma de recoger información procedente de diferentes fuentes y por diversas formas, donde saber organizar la información importante que permita ofrecer un buen apoyo. Eso es fundamental. Y para ello nos va a proporcionar una serie de herramientas y una serie de instrumentos, de estructuras que nos ayuden en este proceso de síntesis y de concreción para que nos permita plantear un proyecto de vida. Nos sirve como de brújula en los programas, esos programas que desde hace tiempo se llevan realizando en los servicios y que de programas tienen los servicios, pero que tenemos que saber que tienen que ser los apoyos que sirvan para el proyecto de vida. Porque el proyecto de vida es el trasfondo de todos los programas que tienen que estar dirigidos a una determinada persona. Todos tienen que estar alineados y enfocados a mejorar la calidad de vida de la persona, que supone al final el producto de la planificación centrada en la persona, en conseguir unos resultados personales donde la persona, la principal implicada, es la que nos dirija, la que dirija al barco. En ese barco vamos todos y remando todos en la misma dirección. Bueno, por tanto, ¿cómo se pueden hacer servicios centrados en la persona? Bueno, pero es lo mismo el servicio centrado en la persona que planificación centrada en la persona. Bueno, los servicios centrados, los servicios o enfoques centrados en la persona, se refieren sobre todo al planteamiento, como está planteado el servicio, dirigido al diseño y prestación de servicios y apoyos basados en lo que es importante para una persona. La planificación centrada en la persona descubre y actúa sobre aquello que es importante para la persona. Por tanto, la planificación centrada en la persona puede promover enfoques centrados en la persona. Y esta se desarrolla desde servicios centrados en la persona. Los servicios que están centrados en las personas deben desarrollar dos estrategias. Una estrategia que va a ser la de formación y difusión, que va a estar dirigida a facilitar acciones centradas en la persona. Porque hay muchas otras acciones que están centradas en la persona y que tienen de base la misma filosofía que la planificación centrada en la persona, como son el apoyo conductual positivo, que me imagino que muchas de las personas que están escuchando conocen, o el apoyo activo, o la comunicación total. Todas son acciones centradas en las personas. Y por eso necesitamos, en los servicios centrados en las personas, estas estrategias de amplitud. Esas que van dirigidas a gran escala para sembrar, para facilitar que después emerjan todas estas otras, estos apoyos que son mucho más específicos. Por tanto, decimos dos estrategias. Una que va a ser la de amplitud y otra que va a ser el desarrollo en profundidad. Una estrategia ya dirigida a desarrollar de forma personalizada la planificación centrada en la persona, profundidad en cada una de las personas. Y ambas son importantes porque necesitamos ambas. Nos vamos a centrar en un primer momento en lo que es la estrategia de amplitud. Y esta está fundamentada en la visión, misión y valores. Ese trío de palabras que aparece en todas las páginas web de los servicios y que viene a reflejar la filosofía que mantiene o que debe mantener los profesionales que forman parte del servicio de apoyo. Y tenemos que tener cuidado porque son palabras que no podemos permitir que se vacíen de contenido por usarlas frecuentemente, como marketing, como decía la más grande, se murió el amor de tanto usarlo. Aquí no podemos hacer que se muera el contenido de estos conceptos de tanto usarlo. Como ha pasado, por ejemplo, también con calidad de vida, que todo el mundo habla de calidad de vida y luego no sabemos exactamente a qué nos referimos. ¿Por qué son importantes estos tres términos? Pues porque los valores son el fundamento último del comportamiento humano y están relacionados con el sentido de la vida. Cuando son considerados de forma individual, orientan y estructuran la propia vida. Nosotros hacemos las cosas que hacemos por los valores intrínsecos que tenemos. Pero es que además los valores son los que crean identidad y marca cultural en los grupos y en las organizaciones. Expresan lo que consideramos valioso, estimable, digno de ser honrado. Y en las organizaciones son los elementos fundamentales del cambio. Por eso son importantes a la hora de llevar a cabo cualquier acción centrada en la persona. Tenemos valores a nivel individual como la dignidad, la igualdad, la autodeterminación, la inclusión social y tenemos valores a nivel profesional, como pueden ser la justicia, el beneficio, la autonomía y también a nivel organizativo, de defensa de los derechos, respeto, responsabilidad. Por eso es importante reflexionar sobre qué valores tengo yo a nivel personal, porque a partir de ellos busco el sentido de la vida. Y esto también es válido para las personas con cualquier tipo de diversidad, incluso con grandes necesidades de apoyo. Todas nos movemos a través de valores. Y si soy profesional de un servicio de apoyo, ¿qué valores están detrás de las acciones que realizo cada día? Y si estoy en una organización he de preguntarme si mis valores personales y profesionales están en coherencia con los valores de la organización, porque no puede haber una incoherencia, no puede haber una disonancia cognitiva. Y si la hay, siempre se va a actuar de acuerdo a tus valores, no los de la organización. Con lo cual, es muy importante esta coherencia. Por eso es importante que todas las personas estemos en la misma sintonía en relación a los valores y tener clara cuál es la misión que tenemos. Entre los valores, como comentábamos, Salvo nos habla de unos valores que son muy importantes en los profesionales que estén al servicio de otras personas. Estos son el del respeto y la responsabilidad. El respeto, que implica apoyar la autonomía personal, reconocerle como persona, informar a la persona sobre asuntos importantes relacionados con su vida, mostrar interés, planificar y desarrollar apoyos individuales, proporcionarle oportunidades de desarrollo personal y participación, porque si no tienen oportunidades, no las pueden desarrollar. Asegurar ese bienestar emocional, recalcando sobre todo la importancia de los derechos humanos, pero derechos en pequeña escala. El derecho a decidir, cuando estoy hablando del derecho a decidir, es hasta en cosas cotidianas, en cosas del día a día. Y el derecho a participar en prácticas centradas en las personas, porque tienen una evidencia científica. En cuanto a la responsabilidad, nos habla de la importancia de tener competencias, de pensamiento crítico. ¿Cuáles son estas competencias? Bueno, pues entran análisis, alineación, síntesis, pensamiento de sistemas, pensamiento transformacional. Análisis nos referimos sobre todo a analizar la conducta adaptativa, analizar la cultura, no limitándose solo a aspectos que caracterizan a la diversidad en ese momento a la persona. Alineación se dirige a dar una estructura lógica para las cosas, siendo importante sobre todo a la hora de dar los apoyos. Saber por qué hacemos cada, por qué damos cada apoyo, por qué está en cada programa, por qué trabajamos cada habilidad funcional. Siempre con la brújula de ese proyecto vital, esas metas que la persona quiere y a la que nosotros le vamos a estar ayudando. La capacidad de la competencia de la síntesis, se dispone de mucha información, pero hay que integrarla para que sea útil y se pueda manejar. Integrando persona, asociación, comunidad, sintetizar los apoyos que necesita, naturales, tecnológicos, destrezas, ajustes del entorno, servicios profesionales, públicos. Un pensamiento transformacional donde los servicios están cambiando, se centran en la persona con estructuras horizontales. Ya no es un sistema piramidal de categorías, como ocurría antes, en el que la entidad fundamental en un servicio era el médico o era el director. Ahora, unas estructuras planas donde todos somos profesionales del apoyo, incluidos también a veces las familias, porque son los que dan apoyo 24 por 7. Un pensamiento de sistemas. Todos estamos influenciados por el micro, el meso y el macrosistema. Y para ser eficaces como profesionales, hay que trabajar en los tres sistemas, ser defensores de las personas con diversidad ante la comunidad. Y la responsabilidad no se refiere solo a las mejores prácticas que podrían ser las que hemos estado comentando, sino también a la gestión de las relaciones. Hay que ser individualista, tratar a cada persona como un ser único, porque cada persona es única. Por eso nos duele tanto cuando se marcha, cuando nos abandona o cuando muere una persona, porque es única e irrepetible. No olvidar la intuición a la hora de tomar las decisiones y hacer recomendaciones. El cerebro no es un mal mecanismo, pero la intuición a veces ayuda. Ser sintetizadores. Para ello hay que contar historias, ser buenos narradores de historias. No recuerdas la información que puedes haber visto escrita en 10 páginas, pero sí una historia, porque permiten sintetizar la información y te mantienen más expectante, más alerta. Ser humanizadores. Nos relacionamos con personas, no con máquinas. Últimamente ahora vamos viendo por la calle incluso como los jóvenes están, cada uno con su móvil y no hablan entre sí. Tenemos que volver a ser humanizadores, a ser ingenieros de conceptos, ser creativos ante problemas complejos. Tenemos que tener respuestas inmediatas, ser motivadores, motivar la conducta y ya no solo por lo que dices, sino también por lo que haces. Y tejedores. Enriquecer nuestro ser interior, lo que nos decimos a nosotros mismos sobre nosotros mismos. Son valores que debería de tener un buen profesional de los servicios centrados en la persona y que ayudan a proporcionar apoyos, entre ellos la planificación central de la persona. Como decía Javier Tamari de EFEAS, hay que ser profesionales ET, expertos, técnicos y empáticos. Comentábamos que estos valores siempre van a ir dirigidos, nos llevan hacia una misión, una misión como es, yo sí me imagino que si hay profesionales viéndonos ahora, le pregunto, ¿cuál es la misión de su entidad? Pues todos dirán, la misión es mejorar la calidad de vida de la persona con guquismo y de sus familias. Bueno, decíamos antes también que hay que tener cuidado, saber, no vaciar de contenido las palabras. Y generalmente, bueno, pues la misión a la que todos nos dirigimos generalmente es a buscar esas mejores condiciones deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que representan el núcleo de las dimensiones de la vida. ¿No? Verdugo y Salgo nos hablaban de esas dimensiones de derechos, bienestar físico y material, que podemos incluso estructurarlas en una pirámide, puesto que estas son las prioritarias y si no tenemos cubiertos estas dimensiones, pues no podríamos pasar a la siguiente, este desarrollo personal, autodeterminación, inclusión, relaciones interpersonales y finalmente esa dimensión de bienestar emocional. Ocho dimensiones que, bueno, ya como decía Menor Escobar, podríamos resumir en tres, salud, dinero y amor. Bueno, comentábamos que tenemos dos estrategias en los servicios centrados a las personas, que la primera es la de amplitud, ¿no? Y que está fundamentada en esos valores que dirigen la misión y la visión de las entidades. En esta estrategia vamos a encontrar unos elementos clave. Estos elementos son la adopción del propósito de cómo la PCP se utilizará para valorar a la persona, incrementando oportunidades para la persona y la familia para planificar y tener apoyos y servicios que reciben diseñados alrededor de lo que es importante ahora y en el futuro. Proporcionar una forma para que los implicados especialistas o no especialistas puedan aprender cómo sus servicios y sistemas necesitan cambiar para responder de una forma positiva a las aspiraciones de la persona y para ello se van a utilizar recursos de forma flexible, diseñando en torno a lo que es importante para la persona desde su propia perspectiva y trabajar para eliminar las barreras culturales y de organización. Es además preciso buscar servicios y recursos comunitarios de ayuda, no limitándose a lo que está disponible en un servicio especializado. No tenemos por qué darlo todo desde una entidad. Es como el Corte Inglés. El Corte Inglés es un centro comercial que puedes comprar de todo, puedes hacer absolutamente de todo, incluso ir hasta la peluquería, pero a que nadie hace toda su vida en el Corte Inglés. Utilizamos diferentes recursos comunitarios y pueden venir de otros lugares a utilizar nuestros recursos de apoyo. Es importante esa interrelación entre las diferentes asociaciones de apoyo. Otro elemento clave es el desarrollo de un plan de acción para el desarrollo de la planificación centrada en la persona. Identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del servicio en relación a la PCP. Desarrollar y realizar campañas de sensibilización porque todo el mundo tiene que saber qué es eso de la PCP para poder hacerla bien. Apoyar los proyectos de desarrollo del servicio priorizando sobre todo todo lo que tenga que ver con la planificación centrada en la persona. Y otro elemento clave es la creación de un grupo de difusión de la planificación centrada en la persona. Un grupo que puede estar formado debería estar formado por familiares profesionales del servicio autogestores profesionales de la comunidad porque son los que van a encargarse de ir difundiendo de ir allanando el terreno de ir preparando el terreno para que después los diferentes proyectos que se vayan realizando germinen tengan unos buenos éxitos unos buenos resultados. La función de este grupo de implementación este grupo de difusión va a ser analizar la situación actual de la entidad las fortalezas debilidades del servicio para tener un enfoque central a la persona un plan de acción dirigido sobre todo a establecer el enfoque a aprovechar las aperturas que pueda tener la entidad reducir o eliminar los obstáculos ayudar a incrementar todas las acciones que estén centradas en la persona y desarrollar un programa comunidad servicio para formar y apoyar donde se incluya la introducción del planteamiento centrado en la persona y planificación incluyendo a las personas con TEA y a la familia una formación continua y proceso de aprendizaje para facilitadores y también para el grupo de implementación porque la formación es la que nos va a ayudar a ir haciendo las cosas cada vez mejor y bueno pues trabajar también con los responsables de dirección con los profesionales de los servicios especialistas y proveedores de servicios para establecer un enfoque centrado en la persona y también son los que van a apoyar y responder a las iniciativas que estén formuladas por grupos autogestores por las propias personas con TEA a las familias o por otros servicios por tanto decimos que tenemos esa estrategia de amplitud que va dirigida a mejorar todos esos aspectos del contexto que el grupo de difusión y de implementación pues es el que se va a ir encargando de ser los que estén observando qué es lo que puede ocurrir qué es lo que se puede mejorar y se van a basar mucho en la formación en formar tanto en la filosofía de la planificación centrada en la persona porque decimos que son modelos mentales que ayudan a actuar de acuerdo a lo que tú piensas y a formar en habilidades de pensamiento centrado en la en la persona en cuanto a la formación para el grupo de amplitud bueno pues va sobre todo dirigido a las personas con TEA a la familia especialistas trabajadores y siempre de forma conjunta estamos diciendo estamos hablando que las entidades tienen una estructura plana y es importante que también todos se formen a la vez y de forma conjunta para poder ver diferentes perspectivas de los diferentes implicados y aportar desde diferentes puntos diseñada e impartida también por las personas con TEA y por familiares porque son los que mejor nos pueden decir y nos pueden ayudar a plantear soluciones a posibles obstáculos como contenidos bueno pues lo más habitual son contenidos en los que se reflejen que es la PCP porque es útil que esperan las personas de los servicios en relación a la PCP como los trabajadores pueden desarrollar y mejorar su práctica información de materiales de formación y cómo pueden acceder a estos por ejemplo tienen aquí una página web la de miradasdeapoyo.org que es un curso de formación para familiares y que permite también pues tener una herramienta tecnológica para llevar a cabo una PCP y también contenidos como cómo se puede comenzar esto es en cuanto a la formación de en cuanto a la formación de la filosofía de planificación central de la persona y comentábamos también formar en habilidades de pensamiento centrado en la persona en las habilidades de pensamiento centrado en la persona aquí entra en juego que en muchas ocasiones la seguridad de la persona con TEA es el único criterio que contemplamos en el apoyo porque es lo que quizás es más importante para los profesionales o para los familiares una seguridad que con frecuencia suele limitar la autonomía e incluso puede afectar al bienestar emocional de la persona con TEA la vida cotidiana no está exenta de riesgos y habitualmente los asumimos con naturalidad pero ¿qué ocurre con las personas con TEA? pues el desarrollo de su autonomía sobre todo cuando se encuentran en situación de dependencia conlleva asumir ciertos riesgos que muchas veces nos dan miedo asumir me acuerdo cuando estaba en centros residenciales que la mejor salud la tenían siempre las personas usuarias de esos centros ¿por qué? pues ¿por qué? se distrae a rajatabla si no puedes comer esto no lo comes si no puedes no puedes se puede beber se puede fumar pero ¿quiénes de vosotros no debería de fumar y lo hace? o ¿no deberíamos de tomar determinados alimentos y los comemos? bueno pues son riesgos riesgos calculados ¿no? pero riesgos y esta visión también debe ser clarificada y compartida con la persona con TEA y con sus familiares es preciso equilibrar esa seguridad con el bienestar emocional y con la autonomía de las personas a las que ofrecemos apoyo y ante las situaciones cotidianas en las que entran en conflicto estos objetivos pues será preciso valorar la situación y consensuar actuaciones y medidas que concilien estos tres objetivos pero siempre guiados por aquello que es importante para la persona con trastorno respecto del autismo muchas veces buscar este equilibrio pasa por escuchar también el comportamiento el observarles porque no decimos con la palabra lo que queremos muchas veces ¿no? o lo que decimos con la palabra pues es una manifestación de nuestra de nuestro malestar por no tener este equilibrio y al final pues se manifiesta en conducta problemática como una forma de manifestar y de comunicar este desequilibrio saber cuál es el equilibrio además ayuda a los profesionales a recoger información para comprender el balance actual en la vida de la persona y ayuda a aprender con la persona cuál es su balance preferido forma parte de estas habilidades de pensamiento centrado en la persona que junto con otras nos va a ayudar a recoger información muy valiosa para desarrollar posteriormente una planificación centrada en la persona entre ellas entre estas habilidades de pensamiento tenemos las habilidades de dirección que se trabajan pues por ejemplo con una herramienta que se llama el donut que ayuda a los profesionales a saber establecer cuáles son sus responsabilidades cuáles son las corresponsabilidades con otros especialistas o con familiares cuáles son no son responsabilidades o no es deber del profesional la creatividad el juicio o también la estrategia de emparejamiento dirigida a descubrir las habilidades que tienen los profesionales y que pueden ayudar a dar el mejor apoyo a otra persona tenemos las habilidades de escucha y descubrimiento estas habilidades van dirigidas sobre todo a recoger información para comprender la balanza deseada entre lo que es importante para la persona decíamos esa autonomía y ese bienestar y lo que es importante para los profesionales los familiares que sería más bien esa seguridad y que se va a ir desarrollando a través de diferentes estrategias como pueden ser el mapa de relaciones rutinas y rituales que son importantes para la persona que ayuden a mantener el control cómo es un día bueno cómo es un día malo qué hace la persona para que sea admirada el cuadro de comunicación saber cómo se comunica cómo debemos responder dos minutos de entrenamiento para tratar de obtener la información más relevante y tenemos por último también las habilidades de aprendizaje diario que permiten organizar la evaluación de situaciones cotidianas para el aprendizaje e identificación de nuevos pasos aquí hay unas estrategias como pueden ser las de 4 más 1 para aprender de los esfuerzos la de el cuaderno de bitácora la de se trabaja no se trabaja o no tiene sentido no tiene sentido donde se llevan a cabo pues habilidades de resolución de problemas de negociación y se analizan situaciones desde diferentes perspectivas para llegar a la mejor conclusión o solución posible con todas estas habilidades que la persona va ejerciendo o que va llevando a cabo les va a permitir finalmente proporcionar una hoja de perfil de perfil personal estas habilidades de pensamiento centradas en la persona proporcionan gran cantidad de información que es necesario sintetizarla y saber utilizarla en la PCP nos vamos a encontrar con expertos en contenido como son la familia la propia persona que son quienes conocen toda la información y los expertos en proceso que son los facilitadores la figura de facilitador que son los que tienen que saber sintetizar toda esa información y focalizarla hacia unos objetivos entre ellos entre estos objetivos pues es recoger toda esa información que decíamos y reflejarla en la hoja de perfil personal de una manera positiva en que se exprese las capacidades sobre todo de la persona y de tal forma que cualquier persona a pesar de las limitaciones que pueda tener la persona con diversidad puede interactuar con ella y pueda saber conocer sus preferencias y sus intereses incluso esto esta hoja de perfil personal va a constituir una herramienta de emparejamiento con los profesionales para saber qué profesional de acuerdo a las habilidades y competencias que puede tener puede ser el mejor facilitador o coordinador de la persona cuando se va a realizar una planificación central de la persona pero además este tipo de herramienta la herramienta del perfil personal ayuda a la propia persona sobre todo cuando tiene necesidad de muchos apoyos y tanto a ella como sus allegados a que sean conscientes de su identidad personal tener una perspectiva unitaria y coherente sobre quién es cómo ha llegado a serlo y hacia dónde quiere dirigirse en el futuro incluso evita lo que se denomina en psicología la psicología social maligna esa manera de interactuar con personas en situación de dependencia de un modo infantilizador despersonalizado y estandarizado vemos cómo este este instrumento la hoja de perfil personal pues es un instrumento muy valioso y por eso hay que saber hacerlo muy bien a través de todas estas otras estrategias que hemos comentado estas hojas de perfil comenzaron o bueno uno de los primeros que empezaron a hacerlo fueron en la unidad de estancias de urnas de Alucena en los equipos profesionales ahí tenían un problema de muchísimo muchísima rotación de profesionales y claro veían que perdían información muy fácilmente una información que había costado que había costado adquirir porque trabajaban con personas con grandes limitaciones y les llamaban las fichas del buen trato y comentaban de la necesidad de conocer y escribir los gustos y peculiaridades de cada persona porque cuando trabajas con personas con graves problemas para la comunicación conocer sus gustos y peculiaridades es un reto básico y esta información que a veces se tiene por el trato a lo largo de los años y el contacto con estas personas es necesario escribirla para que todas las personas que nos rodean las conozcan y respeten conocimiento compartido debe ser un activo de la propia organización que nos permite el aprendizaje continuo hacia la calidad la socialización del buen trato depende tanto del compromiso individual como de equipo es por tanto un compromiso colectivo de cumplirlo y hacer que se cumpla una de las misiones con las que trabajaba también este equipo en relación a las hojas de perfil personal bueno pues cada entidad después busca su modelo y busca aquellas estructuras que más útiles también le puedan servir aquí les presento una del gobierno de la barra donde la figura bueno aparece la foto de la persona la fecha de nacimiento una casilla donde ponen me gusta que me gusta pues en este caso por ejemplo tomar el sol que me den crema la coca cola salir estar a mi aire que no me gusta participar en las actividades no a todo el mundo nos gusta estar siempre activos ¿cómo me comunico? pues puedo comunicarme y hacerme entender cuando tengo necesidad tengo audífono pero cada vez lo uso menos y bueno pues ellos optaron pues por estructurar el horario de lunes a viernes en el horario en el que estaba la persona con los profesionales del apoyo describiendo la actividad con su pictograma cómo se tiene que hacer esa actividad y en cuanto a la intensidad de los apoyos pues también de una forma siempre muy visual y quizás la clave de estas herramientas de estos instrumentos tienen que ser muy visuales porque no estamos acostumbrados a leer o hacemos un vistazo muy global realmente no leemos ningún libro de instrucciones siempre vamos a lo intuitivo por eso necesitamos visualizaciones que nos ayuden a captar la información lo más rápido posible tenemos distintos modelos no sé si está saliendo cada modelo pues es también personalizado desde modelo por ejemplo tipo Agatha Ruy de la Prada góticos bueno hay algunos pues dependiendo del estilo de la persona pues se le gusta la guerra de las galaxias con personajes de la guerra de las galaxias son instrumentos que también animan a la creatividad del profesional y que motiven que ayuden en el segundo aspecto la segunda estrategia que decíamos de las acciones centradas en la persona está el desarrollo en profundidad y este desarrollo en profundidad pues se basa en hacer esas experiencias de planificación centrada en la persona la planificación centrada en la persona es un proceso continuo para escuchar y aprender centrándose en lo que es importante para alguien ahora y en el futuro y actuar en alianza con sus familiares y sus amigos esta escucha se utiliza para comprender las capacidades de una persona y las opciones que hay es la base para la resolución de problemas y la negociación y para movilizar los recursos necesarios para alcanzar las aspiraciones de una persona estos recursos pueden obtenerse de una red propia de alguien o de proveedores de servicios o de personas que no son especialistas o que ni pertenecen a ningún servicio pero importante saber quiénes son y cómo poder acceder a ellos las personas que realizan una planificación centrada en la persona están descubriendo que les ayuda a conseguir lo que quieren en su vida y hacer que se sientan más fuertes y seguros les permite determinar los apoyos necesarios para que puedan conseguir sus aspiraciones reunir además a personas que juegan un papel a la hora de apoyar a la persona ayuda a obtener soluciones conjuntas de problemas energizar y motivar a las personas basándose en una mejor comprensión y compromiso con una persona ¿cuáles son las características clave de la planificación centrada de la persona que siempre tenemos que tener presentes? Bueno, pues que la persona siempre es el centro no podemos hacer como el rey sol todo para el pueblo pero sin el pueblo tenemos que hacer que la persona sea el eje se basa en los principios de los derechos de la independencia y la elección y toma como prioridad la escucha sostenida y atenta de la persona independientemente de la forma en la que se pueda comunicar no es que tiene grandes necesidades que tiene grandes limitaciones es importante que la persona esté presente para que no nos olvidemos de que tenemos que tenerla siempre como eje para establecer los objetivos ¿no? Proceso tanto como sea posible refleja la elección de la persona de que se incorpora la planificación y bueno pues va a decidir dónde y cuándo y quiénes van a formar parte de su equipo de apoyo otra característica clave bueno pues que la familia y los amigos son compañeros de pleno derecho la PCP sitúa a las personas en el contexto de su familia y de su comunidad se supone que las familias tienen un conocimiento importante y pueden hacer contribuciones insustituibles aunque algunas personas pueden haber perdido el contacto con sus familias y algunas familias a veces pueden sentirse incapaces de contribuir pero siempre tienen la capacidad para contribuir la PCP también reconoce el apoyo que los amigos y miembros de la comunidad pueden ofrecer hay conflictos entre las personas que tienen una contribución importante sobre lo que es posible seguro o deseable y por eso comentábamos de esa importancia de saber equilibrar esa balanza y además la PCP ofrece una manera de que la gente pueda trabajar de manera creativa a la hora de negociar esos conflictos para que la persona tenga el mejor apoyo posible para mejorar su vida tiene que reflejar capacidades que es importante para la persona y la PCP ayuda a proporcionar un rol de la persona en la comunidad y ayuda a la comunidad para recibir y ayudarle por eso hablábamos de la importancia de esas estrategias de amplitud porque no podemos volver a caer en el mismo error de la normalización de preparar a las personas que presentan alguna diversidad pero no al entorno porque después el entorno va a rechazarlo por eso es importante tener aliados en la comunidad y hablarles de estas planificaciones construye un compromiso compartido dirigido a defender los derechos de la persona es un proceso continuo de trabajar juntos para llevar a cabo los cambios que la persona y sus allegados acuerdan que mejorará significativamente la calidad de vida de la persona y esto implica escribir planes para recordar y comunicar lo que han aprendido acerca de lo que es más importante para la persona pero el propósito de la PCP es motivar y apoyar las acciones meditadas a menudo estas acciones conllevan meses de actividad sostenida y decidida para establecer de forma sólida en la vida cotidiana de la persona pero no podemos decaer para la elaboración de estos planes por tanto vamos a tener que conocer cuáles han sido las experiencias vitales de la persona su estilo de vida qué apoyos necesita cuáles son sus metas qué da sentido a la vida para esta persona y cómo podemos hacer para que se encuentre satisfecha con ella se suele preguntar qué es cuál es su mayor deseo qué es lo que quieres esto por eso la PCP se suele hacer en los momentos de transición sobre todo la transición a la vida adulta porque tenemos siempre que coger como referente lo normalizador el desarrollo típico y decir cuándo empiezan los niños los jóvenes a plantearse qué es lo que quieren la adolescencia todavía están ahí en la cuarto de la ESO que no saben cuál va a ser su futuro bueno pues tenemos que utilizar esas referencias y generalmente la PCP se suele utilizar en la transición a la vida adulta cuando se plantea bueno y ahora qué qué podemos hacer cuál es tu mayor deseo por qué vamos a ir centrándonos ahora ahora mismo puede haber deseos y se le pregunto cuál es vuestro mayor vuestro principal deseo a lo mejor ahora no eso se ocurre ninguno pero hay personas que pueden decir pues yo vivir en mi propio apartamento o tener trabajo para ganar dinero y poder viajar poder ir con alguien de compras o tener amigos que también es un deseo muy importante poder visitar a mi padre cuando quiera todos tenemos deseos metas porque son el motor que nos mueven cada día por lo que hacemos las cosas por lo que nos esforzamos puede que las personas a veces nos manifiesten alguna meta que para ellos es inalcanzable por ejemplo para alguna persona que presente un grado bastante considerable de discapacidad intelectual y te dice yo es que lo que quiero ser es médico bueno por los profesionales los que deben de saber hacer es interpretar esa meta hacerla posible y realista y analizar la esencia de esa meta ¿por qué quieres ser médico? pues a lo mejor es porque le gusta ayudar a las personas o porque todos respetan a un médico y eso nos ayudará a saber orientar de forma positiva y posible los objetivos hacia una meta realista no es recordar que os comentaba que hay expertos en la información los facilitadores son los expertos en la información y son los que tienen que saber aprender a sintetizar y a extraer la esencia de la información que obtenemos de las personas a las que estamos prestando esos apoyos los objetivos esenciales de la planificación central de la persona además de esas metas que independientemente pueden tener suele haber cinco objetivos que son esenciales y que serían los cinco irrenunciables que se trabajan también de forma transversal que son ofrecer experiencias a la persona que incluyan una presencia en la comunidad incrementar su presencia en la comunidad local una participación no solo presencia sino que también participen aumentando y profundizando las relaciones estimular roles valorados todos tenemos un papel en nuestra vida uno o varios y también tenemos que ver cuáles son los papeles o los roles que presentan estas personas porque todos tenemos uno aumentando la reputación y el número de contribuciones promover elecciones tener más control y elección en las vidas y apoyar contribuciones desarrollar competencias ese crecimiento personal ese aprendizaje a lo largo de toda la vida que todas las personas realizamos voy un poquito más rápido para no acabar justo en punto bueno en este proceso de llevar a cabo de pensar cuál va a ser el proyecto vital de la persona participa todo un equipo un equipo que tiene pues unos planes que comienzan por establecer el propósito por qué estamos aquí determinar los valores y la dirección del equipo y por qué soy miembro de este equipo se centra en la confianza en quién eres y en qué esperas de mí la confianza puede variar entre los miembros y a lo largo del tiempo la investigación indica que bajos niveles de confianza están asociados con bajos niveles de productividad sin embargo algunas investigaciones indican que los equipos que han trabajado juntos más de tres años la familiaridad puede repercutir también en detrimento de la actuación del grupo dando después lugar a la complacencia el equipo va a estar formado por la persona facilitador coordinador de servicios hay veces que estas dos figuras se las asume una misma persona aunque es preferible que esté dividida y el grupo de apoyo este grupo de apoyo va a variar en número en personas dependiendo del proyecto vital de la meta hacia la que nos dirijamos y va a también ser elegido por la persona que es el eje central a lo mejor una persona que la persona con TEA no quiere que esté no debe de estar en el grupo de apoyo este equipo pasará a la acción indicando la forma más precisa de forma más precisa posible lo que puede hacer y los roles de cada uno de los miembros aquí además debemos preguntarnos quiénes somos las personas a las cuales nosotros les ofrecemos apoyo que es importante para ellos qué apoyo quieren o necesitan y cuando los objetivos ya están definidos claramente pasar a la acción en el proceso se establecen los intereses y talentos que pueden usarse para apoyar a las personas hacer referencia sobre todo al poder colectivo e individual para generar cambios los miembros del equipo tienen que tener claro qué es lo que se puede cambiar y qué es lo que no y aquello que no se pueda cambiar pues como podemos hacer adaptaciones o poder ver si hay alguna mejora hay que valorar también el progreso como lo estamos haciendo como el equipo trabaja en general como se está desarrollando la PCP evidencia sugiere que la actuación mejora en relación a la cantidad de feedback que se recibe la ausencia de feedback produce hostilidad al final y baja confianza mientras que niveles altos tanto de feedback positivo como negativo promueve altos niveles de confianza y actitudes agradables no marcarse unos objetivos responsabilidades roles después olvidarse de ellos y no revisarlos pues eso no produce frustración y ineficacia además de revisar los objetivos y el proceso del equipo debe utilizar otros métodos para averiguar más sobre la persona a la que se ofrece apoyo viendo a la persona desde otras perspectivas y utilizando diferentes herramientas para ver siempre qué es lo que podemos seguir intentando hacer como decía este equipo está formado por el facilitador y por el coordinador que eso van a ser las figuras de referencia de la persona a la que se está haciendo esa planificación centrada en la persona y al igual que hacíamos ese perfil para conocer la biografía de la persona con TEA es importante también disponer de perfiles personales de trabajo de los profesionales saber que es importante para esa persona en el trabajo qué es lo que más le gusta o admiran de ella como profesional porque va a destacar las cualidades que presenta y qué necesitan saber los demás para darle apoyo este disponer de estas hojas de perfil además de mejorar el trabajo en equipo y el saber pues aspectos que que se necesita para dar apoyo también a otros profesionales permite un mayor un mejor emparejamiento donde haya más compatibilidades entre esas figuras de facilitador o de coordinador de del caso del gestor de la PCP y la persona con trastorno del espectro autista estos aspectos son trabajados pues igual que hacemos un perfil para la persona con trastorno del espectro autista ¿cómo se lleva a cabo la PCP? bueno en este no me meto tanto porque me imagino que después otros compañeros pues lo irán haciendo pues más detalladamente y de forma más práctica en la página de miradas de apoyo nos establecen ese proceso que como vemos y hemos ido viendo pues se basa sobre todo en lo que es formación formación de facilitador formación de la persona central identificar el grupo de apoyo y a través de reuniones de PCP buscar quiénes son los recursos y los participantes que nos pueden ayudar a conseguir ese proyecto vital esa meta pasando a la acción y haciendo un seguimiento de si esos recursos están siendo adecuados para conseguir ese objetivo la primera reunión de planificación proporciona la ocasión para que el equipo tenga una visión clara de futuro elegir un foco para comenzar y organizarse para que tenga lugar y esta reunión tiene cuatro cuatro pasos básicos la primera es la de la visión desarrollar imágenes de un futuro compartido por todos que deben de tener sobre todo todas las áreas porque en nuestra vida no la vamos trabajando bueno pues ahora voy a trabajar las relaciones sociales ahora voy a trabajar el trabajo ahora voy a trabajar mi no vivimos de forma global integral y trabajamos también de forma integral ese trabajo o actividades significativas ese hogar esas relaciones sociales esa comunidad establecer unas estrategias para que las ideas discutidas durante la sesión de la visión se hagan realidad identificar cuáles son las oportunidades cuáles son los obstáculos que podemos encontrarnos durante el proceso del desarrollo del plan y establecer esas prioridades y compromisos no es ir viendo ese camino que nos lleve a cómo quiero que sea mi vida partiendo de lo que funciona y no funciona ahora de lo que es importante para mí como persona con TEA de qué es lo que quiero que cambie de qué apoyos necesito de cómo puedo tener un mayor control para conseguir lo que quiero en mi vida como herramientas bueno hay muchas herramientas de PCP para poder llevar a cabo esos proyectos vitales tenemos desde el documento personal de futuro los maps que ayudan a conocer a la persona y asegurarse que todos los que se van a implicar tienen la información los PAD estableciendo mañanas alternativos con esperanza los estilos esenciales de vida bueno hay muchas herramientas después para poder utilizar para poder plasmar esos objetivos aquí les presento pues un documento personal en el que se establece pues quién es quién qué relaciones sociales tiene la persona en ese momento su biografía el estado de salud actual elecciones que elige por sí mismo que eligen otros por esa persona que otros otros los hacen a través de mapas el respeto cuáles son las conductas que ayudan a la persona a ganar prestigio social y que son las que les llevan a perderlo estrategias de lo que funciona y de lo que no funciona barreras bueno impresiones positivas negativas más importantes que han ido surgiendo a lo largo de todos los pasos anteriores y finalmente pues ese plan personal de futuro en los diferentes ámbitos que es lo que se pretende llevar a cabo el PAD bueno aquí les presento el PAD es una herramienta que la verdad a mí me gusta mucho porque ayuda incluso a metas de los servicios establecer la meta los objetivos ver dónde estoy ahora qué recursos personales y materiales tengo o puedo disponer de ellos necesidades y ayudas para conseguir esas metas cuáles son los primeros pasos las acciones para los primeros meses y vamos quitando pues si el plan es para un año pues a seis meses a tres meses y cuál es el primer paso que vamos a dar estas herramientas suelen ser herramientas en las que se utilizan muchísimo los dibujos las figuras son muy visuales incluso hay una figura que hace los gráficos una persona que hace la que se encargue de hacer los gráficos pero bueno también se pueden hacer sin gráficos poniéndolo con palabras que tampoco son menos bonitos menos motivantes pero tampoco pasa nada y bueno finalmente decíamos evaluar la eficacia y la eficiencia ver si lo que estamos haciendo pues es de calidad o sea la calidad del servicio del proceso de elaboración del plan qué resultados va teniendo la persona y si la persona está satisfecha y hasta cuándo hacemos esto bueno pues hemos dicho que es un proceso continuo siempre hay metas que desarrollar incluso cuando se llega a la vejez donde hay que dar continuidad a proyectos vitales que se han conseguido y una validación emocional de los mismos dar valor y significado a lo vivido por la persona y al igual que las personas mayores se proponciona una continuidad de la identidad personal y cuando llegan a etapas en las que las situaciones personales son muy limitantes pues se continúa dando sentido la vida a través de los valores de actitud quedando más relegados los valores de creación aquellos que se realizan a través de acciones como el trabajo en las personas con limitaciones que presentan alguna diversidad ocurre lo mismo pues este enfoque se sigue apoyando a las personas a que tome decisiones y disponga con qué actitud vivir aquello que corresponde en cada momento ya que esto va a ser lo que proporcione el sentido a su vida entonces vamos a estar siempre en ese proceso continuo de definir los pasos hacia ese futuro o ese momento deseable identificar obstáculos oportunidades involucrar a otros actuar para crear oportunidades y proporcionar apoyos negociar conflictos y revisar lo que se ha realizado y lo que falta para finalizar bueno pues resumen la PCP tiene como pilares fundamentales los valores que dirigen la visión y la misión a los servicios de apoyo a las personas con diversidad o a la misma persona con trastorno no espectro autista pero también valores personales ¿no? que esta persona bajo este modelo mental se proporciona apoyo para aquellas personas que lo necesiten ajustando a sus necesidades y preferencias y en los momentos que deseen establecer proyectos vitales que van a estar sobre todo dirigidos a esos resultados personales a esos resultados que están relacionados con la calidad de vida y más específicamente con aquellos esos cinco irrenunciables que decíamos de la PCP y que serán los que dirijan el resto de objetivos de los diferentes programas que se consideren necesarios para la consecución de ellos es decir que todo tiene que estar dirigido a obtener esos resultados personales que están dentro de ese proyecto vital de la persona de la persona que está Moses de la persona en suoma de la persona Uijo eso puede que está suave en su� Gracias por ver el video